El choque de la Oro nos vamos con más información. Después de la intensa lluvia requitada esta semana, recorrimos la zona del bañado sur. Las casas siguen bajo agua y las familias ven afectadas su vida cotidiana. Por otro lado, pobladores de la Chacarita lentamente van regresando a la costanera de Asunción. Para llegar a las zonas bajas, el carrito o la moto se vuelven necesarios Para los pobladores de los barrios de la ribera del Paraguay Las aguas volvieron a tomar las calles y las casas Si bien lentamente van desaguándose, quedan por varios días Afectando el día a día de la gente Doña Jovita tuvo que invertir importante suma de dinero para elevar el piso de su casa Y evitar que las aguas avancen Pero no fue suficiente Y tengo todas las cosas de mi hijo y eso todo tirado, todo encimado O sea que ayer tu casa quedó totalmente bajo agua Sí, viste como mi cosa, estoy teniendo las cosas de mi hijo y eso que ahora están trabajando en años ¿Y curulán del Iguazú? Sí, no Así de desastre se quedó mi casa, además que vinimos de la calle de un edificado Y estamos arreglando otra vez de nuevo ¿Y hoy qué van a comer, por ejemplo? No, todavía no estoy haciendo nada O sea que me pelan de carbón y no me pelan de saco de... Sí, yo sí lo llamo con ella ¿Y tu hijo no se fueron a la escuela hoy? No, no lo le mandé, a ninguno lo le mandamos en la escuela La escuela Virgen de Luján recibe a unos 250 niños y niñas El profesor Darío Ara asegura que la institución se convierte prácticamente en un refugio para la población Casi el 100% de los chicos vienen después de una lluvia grande Inclusive cuando hay lluvia ellos vienen acá a la escuela Porque acá se les brinda su merienda, el almuerzo y después se retiran Mientras, en la zona de La Chacarita se observa que lentamente varias familias Vuelven a ocupar lugares sobre la costanera de Asunción Don Ramón es uno de los que aguarda chapas y terciadas para proteger su espacio En esta familia deben almorzar ocho personas Doña Lorenza apura el guiso para el mediodía La costanera, la costanera de Ligencia Acá ves que hubo la raudal Oye, ve ya, oye ya Para más que no hay salida Bueno, Juan Gatos, ¿cande cocina? ¿Ocho personas me van a ir? Sí, para ocho personas ¿Y con Chacaruta? Guiso, guiso video